Ministro de Sanidad y yo creo que todos los miembros del Gobierno no nos vamos a cansar de insistir en que tenemos que mantener la cautela y la prudencia necesaria. De hecho, hemos avanzado muchísimo, pero aún no hemos llegado al final de la fase, al final del camino. Por eso, ni las prisas, ni las presiones, ni los discursos que alimentan los agravios son buenos consejeros en esta situación. Comprendemos que puede haber personas que aspiren a recuperar su vida ordinaria tal y como eran, pero todavía tenemos que esperar un poco, porque esto no va a ocurrir hasta que la ciencia no nos permita tener tratamientos médicos eficaces o el descubrimiento de una vacuna que nos permita protegernos. Por eso insistimos en calentar falsas ideas en este sentido. No solo nos contribuye a que progresemos de forma más segura, sino que resta posibilidades de poder hacerlo.